Acaba de llegar una nueva arma Brine y se trata de la Ag Magnus y para mi sorpresa no está tan mal. O bueno, al menos yo no me esperaba absolutamente nada del arma y pues al final me terminó pareciendo incluso algo divertida. Y es que tiene un par de detalles que siento que la pone un poquito más por encima de otras armas similares. Y por esa razón me animé a hacerle un vídeo, así que vamos a ver qué pasa con ella. La Ag Magnus Prime es literalmente la versión normal, o sea la Magnus Prime, solo que tiene más cargador y más velocidad de recarga. Pero son tratadas como armas distintas, así que la versión Ag Magnus no puede hacer uso del mod maniobras mortales. Y bueno, esto igual no es tan malo porque después de todo este mod es súper súper situacional y se usa más que nada para arsenales meme, como por ejemplo con la primera habilidad de mesa y su aumento, por lo tanto no termina siendo un problema. En cuestión de utilidad, la Ag Magnus sí será medio molesta de usar por el tema de que tiene muy alta velocidad de recarga y bajito cargador. Pero eso se va a arreglar con la pasiva de la cual estaremos hablando dentro de un rato. Y en cuestión de estadísticas de daño, sí está muy bueno. Tiene muy buenas estadísticas críticas, muy buena probabilidad de estado. Y la distribución de estados, bueno, lo ideal sería que tenga más cortante, pero igual no está tan mal. El daño base sí está medio bajo para ser un arma semi automática, pero bueno, podría ser peor. Lo que lo salva, digamos que son estas estadísticas de acá. Ok, ahora vayamos al importante, la pasiva. Esta tiene la misma pasiva que la Magnus Prime, porque bueno, después de todo la Ag Magnus son dos Magnus. Con cada disparo que hagamos, tenemos un 4% de probabilidad de obtener 100% de eficiencia de munición por 4 segundos. 4% puede sonar muy bajo, porque bueno, lo es. Pero al menos esto se ve afectado por multidisparo. Y me parece que también le afecta el atravesar, o sea, si impactas a dos o más enemigos con una sola bala. Pero de esto no estoy muy seguro. Pero lo más importante de todo esto es que no tiene tiempo de recarga. O sea que se puede activar de manera infinita, prácticamente. Así que pueden haber situaciones en las que tengamos activa la pasiva todo el tiempo. Y esto está muy bueno, porque hace que no tengamos la necesidad de estar recargando constantemente. Y así podremos evitar su lenta velocidad de recarga. Pero al final esto es RNG, y solamente dura 4 segundos. Así que no es que todo el tiempo esto vaya a suceder. Ahora, esta secundaria puede hacer uso del mod cañoneo de semi pistola. Porque tiene el tipo de disparo semi automático. Y viene aquí bastante bien, porque necesitamos el atravesar. Porque se trata de un arma de un solo objetivo. Sin embargo, este mod hace que la cadencia de fuego no se pueda modificar. Y digamos que la cadencia de fuego sí le cae bastante bien a esta secundaria. Debido a la eficiencia de munición, que es de un 100%. Y a eso súmale que se puede activar todo el tiempo. Así que en una build vamos a estar haciendo uso de cañoneo de semi pistola. Y en las otras no. Para poder usar fuentes externas que den cadencia de fuego. Como por ejemplo velocidad arcana. O alguna habilidad de algún Warframe que dé cadencia de fuego. Y recuerda que ahora se pueden hacer builds con muchísima cadencia de fuego en armas semi automáticas. Ya que ahora podemos hacer que funcionen como disparos automáticos. Y para lograr eso vamos a ir a opciones. Y en accesibilidad vamos a activar la opción que dice dispara armas semi automáticas continuamente. Bien, ahora vayamos a ver la primera build de la Ag Magnus Prime. Esta será una build de puro daño directo, de corrosivo y frío. Esta secundaria se presta para hacer esta combinación. Y el frío en este caso nos servirá más que nada para poder ralentizar a los enemigos. Y así será más fácil poder disparar a los puntos débiles. Pero más nos interesa tener más peso en el corrosivo. Así que usamos convulsión prime. Y el 60-60 de toxina para aumentar un poco más el estado. Y por eso también el 60-60 de frío. Más que nada por eso es que usamos el frío. Recuerda que el daño crítico que da en sí es bastante bajito. El multidisparo como siempre es súper importante aquí. En especial por la pasiva. Así que usamos difusión galvanizada. Aquí usamos un mod de facción. Pero si no te gustan puedes usar punto de mira galvanizado. Usamos rompe objetivos prime para el daño crítico. Y diana artera para la probabilidad crítica. Como estamos usando cañoneo de semi pistola. La cadencia de fuego negativa que da este mod no nos va a afectar. Pero igual si quieres también puedes usar gambito de pistola prime. Porque la diferencia al final de probabilidad crítica no será casi nada. Aquí no estaremos usando disparo galvanizado. Porque ese mod funciona normal. O sea nos da bonificación de daño base. Y eso ya lo tenemos con cañoneo de semi pistola. Y por esta misma razón es que los arcanos de acólitos. Como en este caso crueldad secundaria. No terminan siendo también tan importantes. Pero igual te recomendaría usar este. Porque nos da velocidad de recarga. Que nos servirá para cuando no se quiera activar la pasiva. Pero ya sabes que igual puedes usar cualquier otro arcano que tú desees. Y más adelante vamos a ver una opción para eso. El arma tiene un poco de retroceso. Así que si quieres en el mod exilus puedes usar manos firmes. La segunda build será una de cortantes. Y para esta si te recomendaría que tengas alguna fuente externa de cadencia de fuego. Y de viral. Y como en esta tendremos más cadencia de fuego. No vamos a estar usando cañoneo de semi pistola. Y en su lugar usaremos buscador para tener el atravesar. Usaremos aguijón de carnis para aumentar el peso del cortante. Y también por la probabilidad de estado. Acá si usamos el mod elementalista. Porque esta será una build de daño sobre el tiempo. Y lo bueno aquí es que los mods elementalistas de secundarias aumentan la velocidad de recarga. Lo cual le queda bastante bien a la AC Magnus. Y aquí si usamos disparo galvanizado. Porque ya no estamos usando cañoneo. Así que perdemos ese daño base. Y por su probabilidad de estado. Y aquí el mod de facción es mucho más importante. Porque se aplica dos veces en todo tipo de daño sobre el tiempo. Y en este caso serán en los cortantes. Y la última build será una para corpus de toxina. Y en esta quizás no sea tan tan importante como en la anterior build. El usar fuentes externas de cadencia de fuego. Pero igual no vendría mal. Y la build es literalmente la misma. Solo que en lugar de aguijón de carnis. Usamos munición patógena para tener el daño de toxina. En todas las builds tenemos bonificación de daño base. Por lo tanto los arcanos de acólitos no terminan siendo necesarios. Como te mencioné en la primera build. Así que podemos hacer uso de explosión secundaria. Si quieres potenciar mucho más a la Ag Magnus. Aunque no termina siendo necesario para camino de acero base. Pero igual puedes hacerlo. Así que ahora veamos la strat de todo este arcano. En el caso de la primera build. Podemos hacer uso de la Venka Prime. Porque esta melee puede llegar a tener un multiplicador de combo de por 13. Lo cual también afecta a explosión secundaria. Y esta sería una build para hacer remates. Y recuerda que todo esto funciona gracias a Crescendo cuerpo a cuerpo. Y te recomendaría que tengas el arcano como mínimo en rango 3. Porque si no será mucho más pesado tener que cargar todo Crescendo. Y en el caso de que quieras usar explosión secundaria en la segunda y la tercera build. Cosa que la verdad no veo tan necesario. Pero bueno. Podemos usar a la Furax Fantasma. Y usamos a la Furax por su mod Amalgama. El cual aumenta la cadencia de fuego de armas secundarias. Recuerda que para que todo esto funcione estaremos usando Basarín por el vórtice de la segunda habilidad. Y así poder hacer remates a varios enemigos al mismo tiempo. Y poder cargar Crescendo mucho más rápido. Y cada vez que quieras activar el arcano simplemente enfundas la melee y apuntas con la secundaria. Y ahora vayamos a ver recomendaciones de Rivens. Actualmente la Magnus Prime tiene una disposición agritada bastante baja. Pero con fe sube en el futuro. Los positivos que más le interesan a esta arma son Multidisparo, Daño Crítico, Probabilidad Crítica, Atravesar, Cadencia de Fuego y Toxina. Y los negativos que no le afectan son Zoom. De hecho este sería el mejor negativo que puede sacar. Porque el arma de por sí ya tiene algo de zoom y se hace algo incómodo. Velocidad de proyectil. Porque el arma es una hitscan. Impacto. Y finalmente perforación. Pero este no lo recomendaría tanto porque al final este estado nos termina aumentando la probabilidad crítica. Pero si lo sacas como negativo tampoco será el fin del mundo. Así que bueno, podría ser una opción. Así que en conclusión. ¿Esta arma vale la pena buildear? Bueno, depende de cómo lo veas. En sí su farmeo es medio molesto porque tienes que craftear dos Magnus Prime. Y luego conseguir el plano de la Ag Magnus. Y una parte más. De todas formas habría que hacerlo por maestría. Pero buildearlo sería ya otra cosa. Yo creo que sí vale la pena. Pero va a depender también de si eres un jugador que piensa bien las cosas que tiene que buildear. El arma me parece algo divertida. Así que si tienes formas para ponérsela yo diría que normal. Igual y no consumirás tantos recursos. Porque las builds que te mostré creo que con la justa llegan a tres o a lo mucho cuatro formas. Lo cual no es mucho en comparación a otras. Y recuerda que el arma no llegó para ser meta ni nada de eso. Pero sí me parece que está por encima de algo decente. Y bien, este ha sido todo el video de la Ag Magnus Prime. Espero que toda la información te haya gustado y que te sirva. Y como siempre nos estamos viendo en el siguiente video. Así que hasta entonces. Bye bye. Chau.